Están ahí funándome. Cris M. J. Furioso con medio chileno, te subí imagen suya. Lo que fue este viernes 28 de junio, el joven cantante y rapero chileno Cris M. J. se encontró con la publicación por parte del medio musical Infotrap, derivando en su furiosa reacción. El cabrón es el rober, hermano. Es el rober, el lugo, hermano, el piquete es un... trabaja para el rober. Oh, mira mi gente, ya están ahí funándome los guanes giles. Malaya, conchetumare, oh, Infotrap te pago por el pico. A ver, ¿ves quién es el guán? Oh, Infotrap, perro sapo, conchetumare. Ando subiendo me funando, hijo, la gran perra. Ahora que uno lo ve brillar, quieren bajar los víctiles. ¿Cómo se me ha pasado? ¿Qué es, guá? Per, qué conchetumare. Anda para la pura tele, ese guán, tienes la pelada, mi gente. ¿Quién es? Tienesle toda la pelada, ese guán, mire. Repórterle el perfil. Repórterle el perfil. El perfil, Infotrap por el ñato. Chao. Voy a poner la cuenta. ¿Qué era? Infotrap por el bichito. Está con la cuenta cerrada. ¿Qué es el bicho? Te pago por el bicho, díganle. Infotrap por el bicho. ¿Por qué no suena tan ordinario? ¿Lambetochu? ¿Lambetochu? Oye, Lambetochu. Infotrap, Lambetochu. Lambetoña. Andan puras apiandas, guán, guán. Chumacía, me subió con los ojos, culo, re feo. Como si estuviera poseído, ¿no? ¿Qué guán? Mándenle recetas, guán. ¿Qué es esa? Ah, el... ¿Tienes que ya está comiado? Sí, pues, a maravilla, culián. Háblale, vos, chártale, hermano. ¿Qué está pasando? Digo, que si no, lo voy a mandar para allá a pegarle. ¿Saben qué? Bueno, esta cuenta mejor voy a eliminar a todos. No voy a aceptar a nadie. Porque me funan, me suben TikTok. Hacen de todo con este Instagram, así que... Voy a eliminar a todos, mejor. Yo que lo acepté para que vieran bien vivo, compartieran conmigo. Y ustedes me funan en TikTok, en todos lados. No, hay que aceptar a las... No le puedo contarle nada. A los real fans, está ahí. Y después saltan los guones ahí, ah, que este guía habla llorando, que se cree llorón. Que aquí, callán. No saben yo nada, guán. Voy a dejar a los reales nomás, a los reales. Las páginas no hay, no hay que aceptar a páginas. No va a aceptar, van saliendo todas las páginas. Les digo al tiro. Todos los bizcochitos esos van saliendo. Está bien, mi gente, los quiero mucho. Mi gente, los amo, son los mejores. Viste, cabrón, entonces los que están aquí son reales. Sí, sí. Un minutazo, mira. Sí, está bien, mi gente, los amo mucho. Se salieron del live, pero... Mi gente, ustedes se merecen toda la música que estoy soltando. Y la que no ha salido, ustedes se merecen el mundo completo, mi gente. Se merecen lo mejor. Hay gente que no lo han escuchado, nada. Les digo yo. Estos días he grabado los mejores pedazos de temas. Han salido los mejores temas, pero los que hemos estado grabando... Olvídate, cabrón. De gana, mi gente, se merecen todo. Se merecen el mejor feste del mundo y todo. Solo me ha sido de las cosas bien, no más. Sin ustedes, yo no estaría aquí, mi gente. Ustedes, ustedes son los que me motivan, los que me mandan mensajes. Si no me enviaran mensajes motivándome, yo... Llega de rato no estaría con ustedes, mi gente. Yo sigo aquí por mi fan. Ese, es para ese. No la voy a bajar nunca. Pero y tú, ¿ha podido ser la actuar de CrisMJ?